¿Y sabes quién tiene covicho? Daniela Castro. Daniela Castro, esta actriz de telenovelas, publicó un mensaje a través de redes sociales diciendo pues que ahora era Omicrona, que porque le dio, le dio el Omicron y este y pues lo ha ido compartiendo a través de redes sociales. Yo pienso que Daniela debe regresar ya a la tele, ¿no? Ya ves que ahora sí, aquí va a estar en pensar la ausencia, que siempre no, pero yo creo que sí, Daniela, nos hace falta una buena actriz de melodrama como ella, ¿no? Y que hable así con esa voz. Una buena villana, una buena villana, es muy buena. Entonces, pues Daniela tiene en este momento el covicho, le mandamos un abrazo y una pronta recuperación, ¿no? Claro que sí, por supuesto. ¿Qué más? Pues qué más. ¿Cuántos me gustan? El grupo Klik, dice Lalo Salgado. ¿Te acuerdas del grupo Klik? ¿Qué es eso? El grupo Klik. ¿Qué cantaban? La de Duri Duri Bamban, creo. Duri Duri Bamban. Ay, no sé. ¿Qué? Bueno. Oye, mestizo. Dame razón a los de mestizo. Mestizo. Por.